El estoicismo fue fundado hace casi 2.500 años, en la antigua Grecia, por un hombre llamado Zenón, que tras perder su fortuna en un naufragio, se trasladó a Atenas para convertirse en filósofo. ¿Qué podríamos aprender nosotros, que vivimos en un mundo y una época totalmente distintos a los de Zenón, de las enseñanzas de la filosofía que él fundó? Respuesta corta, mucho. El estoicismo, a diferencia de muchas otras filosofías, pretende ayudarte a vivir la vida. No se ocupa de problemas abstractos y esotéricos, más bien, pretende ayudarte a responder a esa eterna pregunta, ¿cómo debes vivir? o ¿qué hay que hacer para vivir bien? Como sabrás, los estoicos enseñaban que la virtud era el bien supremo de la vida, y que, para ser virtuosos, debemos fomentar en nosotros los cuatro subtipos de virtud, valor, sabiduría, moderación y justicia. Este vídeo es una guía para desarrollar estas cualidades en uno mismo. Lo que sabemos del estoicismo nos ha llegado, en su mayor parte, a través de tres figuras. Marco Aurelio, el gran emperador romano que escribió un diario que más tarde se publicó como Meditaciones. Séneca el Joven, un dramaturgo que también escribió las canónicas Cartas Morales, y Epícteto, un profesor de filosofía que estuvo esclavizado y cuyas conferencias fueron recogidas por un estudiante en un libro llamado Enchiridión. Marco Aurelio, Séneca y Epícteto. Las palabras de estos tres estoicos constituyen la columna vertebral del estoicismo, sumerjámonos. Examínate a ti mismo y a las compañías que frecuentas. Para los estoicos, la filosofía comienza con el autoexamen. El gran maestro estoico del siglo II después de Cristo, Epícteto, decía que nos convertimos en filósofos en el momento en el que examinamos nuestras nociones preconcebidas y nos hacemos preguntas sobre nuestras emociones, creencias e incluso las palabras que utilizamos cada día. Así empezamos a investigar nuestra propia mente. El autoexamen no es tarea fácil, por supuesto. El ego y el autoengaño intentarán frustrar tu búsqueda de autoconocimiento, asegurándote que ya te conoces a ti mismo. Pero recuerda las palabras de Epícteto, es imposible que un hombre aprenda lo que cree que ya sabe. Así que, mientras te examinas, mantente humilde, abierto y receptivo, como un buen estudiante. Lo que ves puede ser difícil de mirar, debilidades, malos hábitos, orgullo y autoestima. Supera el dolor. Sigue mirando. Es importante hacer balance de todo, aunque resulte incómodo. Si no analizas con sinceridad tus cualidades menos agradables, nunca podrás trabajar para cambiarlas. Además de la autorreflexión, también es importante ser consciente de quienes te rodean. La gente con la que pasas el tiempo influirá en el tipo de persona en que te conviertas. Si estás rodeado de gente que te empuja a ser mejor, mejorarás. Por supuesto, lo contrario también es cierto. El dramaturgo y filósofo romano Séneca, que era una generación mayor que Epicteto, aconsejaba que todos tuviéramos presente a alguien a quien respetáramos y admiráramos. El mero pensamiento de que alguien está presenciando y juzgando con simpatía nuestro comportamiento, nos ayudará. La cuestión es, si te conoces mejor a ti mismo y a los demás, podrás ver tus acciones con mayor claridad. Y esta claridad te ayudará a elegir acciones valientes, sabias, moderadas y justas. Consejos para mantener la concentración. Se ha convertido en un tópico. Vivimos en una época definida por las distracciones. El ciclo de noticias, internet, nuestros dispositivos, las redes sociales. Somos arrastrados en un millón de direcciones diferentes por un millón de cosas distintas. Pero las distracciones, aunque se hayan vuelto más extremas, no son nada nuevo. Marco Aurelio, emperador romano y pensador estoico, tenía un método para eliminar las distracciones. Aconsejaba abordar cada tarea como si fuera la última. Sea lo que sea que estés haciendo, imagina que es tu último acto, lo último que harás antes de morir. E intenta tomarte en serio este ejercicio mental. Los efectos pueden ser bastante increíbles. No solo borran la distracción, sino que aumentan la calidad. Al fin y al cabo, es tu último acto, así que será mejor que lo hagas bien. Otra buena técnica para mantener la concentración es reconocer y aceptar que algunas cosas simplemente escapan a tu control. Para los estoicos, solo hay una cosa que puedas controlar, tu mente. ¿Y el cuerpo? Pues que enfermará o se lesionará, te guste o no. No puedes controlarlo, pero sí puedes controlar tus pensamientos. Así que ignora todo lo que no sea tu mente, todo lo que no esté bajo tu control. Los beneficios son dobles, agudizará tu concentración y te liberará del peso de la responsabilidad. Recuerda, de lo único que tienes que preocuparte es de tu mente, así como de las decisiones y acciones que son consecuencia de su razonamiento. En la práctica, puedes utilizar estos conocimientos para crear una rutina diaria útil. Por la mañana, tómate un minuto para recordar lo que puedes controlar y lo que no y céntrate solo en lo primero. A mediodía, recuérdate a ti mismo que la única habilidad que realmente poses es la capacidad de elegir. Y antes de irte a dormir, piensa en lo mucho que escapa a tu control. Puedes dormir tranquilo, sabiendo que, como enseñó Epícteto, esos asuntos pueden dejarse en manos de la fortuna. No puedes controlar las situaciones, pero puedes controlar cómo reaccionas ante ellas. Otra lección de Epícteto, si la forma en que abordas una situación no da los resultados deseados, puede que estés utilizando el asa equivocada. En el Enchiridión, Epícteto señala que cada situación tiene dos asas metafóricas. Es decir, dos maneras de abordarla. Una puede utilizarse para llevarla, mientras que la otra no. Epícteto da un ejemplo. Imagina que tu hermano te ha hecho algo malo. Hay dos asas. Una es la maldad de tu hermano, pero si te agarras a esa asa, nunca conseguirás superar la situación. El otro asidero es el hecho de que se trata de tu hermano, que os habéis criado juntos, que os queréis. Ese es el asidero que debes utilizar. Veamos otro ejemplo. El del periodista William Seabrook. En 1933, Seabrook buscó tratamiento para su alcoholismo, internándose en un manicomio. En aquella época, estos eran los únicos centros de tratamiento para la adicción. Al principio, Seabrook afrontó la situación como un adicto, se rebeló, se resistió al tratamiento, se convirtió en un paria. Pero entonces, a punto de ser expulsado por sus continuos problemas y su mal comportamiento, le vino a la mente la metáfora de Epícteto de las dos asas, y se puso en acción. Hasta ese momento, se dio cuenta de que había estado agarrando el asa equivocada, el asa de la adicción, no el asa de la recuperación. Así que se agarró al otro asa, abrazó el proceso y empezó a disfrutar, no solo del asilo, sino incluso de la sobriedad. Al abrirse a un nuevo enfoque, al agarrar un asa diferente, alcanzó el objetivo deseado. La historia de Seabrook es inspiradora e impresionante, y puede que a ti no te cambie la vida de la misma manera, pero si un asa no funciona, no hay nada malo en probar la otra. Al estar alerta sobre nuestros prejuicios, podemos aportar más claridad a nuestros pensamientos. Los estoicos saben que la inmensa mayoría de nosotros no somos tan inteligentes como nos gustaría pensar, pero podemos mejorar nuestra inteligencia. ¿Cómo? Siendo humildes e identificando los defectos de nuestro pensamiento. Puedes empezar por comprobar si tu forma de pensar está sesgada. La mente tiene la habilidad de tomar decisiones en fracciones de segundo basándose en experiencias pasadas. Por ejemplo, oyes ladrar a un perro enfadado detrás de ti, y antes de que te des cuenta, has saltado a las ramas de un árbol cercano. Eso es útil y bueno. Pero, como señala Malcolm Gladwell en su libro Blink, esta capacidad tiene también un inconveniente. Nos resulta igual de fácil autoafirmar nuestros prejuicios a la misma velocidad del rayo. Por ejemplo, conoces a un desconocido en una fiesta que resulta ser exactamente igual que tu archienemigo del instituto y te pones a ser grosero con ese desconocido intachable. No siempre es fácil, pero antes de actuar, intenta hacer una pausa y considerar qué suposiciones y prejuicios estás poniendo sobre la mesa. Hazte preguntas como ¿qué podría haber pasado por alto aquí? o ¿es posible que esté equivocado al respecto? Un poco de autoevaluación puede ayudar mucho a evitar errores embarazosos. El mismo principio es válido cuando se trata de evaluar pautas de comportamiento. Marco Aurelio escribió que deberíamos buscar la causa y el efecto en nuestros pensamientos y acciones, e intentar comprender qué tipo de acciones son el resultado de prejuicios concretos. Otra forma de identificar fallos en el pensamiento es mantenerse alerta ante una tendencia demasiado humana, añadir automática e involuntariamente interpretaciones a lo que se observa. Musashi, espadachín samurai y filósofo del siglo XVII, tenía algunas palabras estoicas para este impulso y ni siquiera era formalmente estoico. Según Musashi, una persona puede mirar algo con un ojo observador o con un ojo perceptor. Hay una gran diferencia entre ambos. El ojo observador ve las cosas tal y como son. En cambio, el ojo que percibe dota las cosas de significado. El ojo que percibe tiende a añadir su propio giro y prejuicios a las cosas y esto puede causar problemas, haciendo que crees problemas donde no los hay o que trates a un completo desconocido como a un enemigo del instituto. El estoicismo nos ayuda a vivir la vida acción a acción, decisión a decisión. Cada día, todos los días, nos enfrentamos a una multitud de opciones, y posibilidades, desde las mundanas, qué programas de televisión ver, en qué restaurante comer, hasta las trascendentales. ¿Qué pareja elegir? ¿Cómo equilibrar las necesidades personales con las obligaciones con los demás? Toda esta elección puede ser abrumadora, paralizante. Una forma de superar la parálisis por la decisión es realizar un pequeño experimento mental. Aquí lo tienes. Intenta imaginar la persona que te gustaría ser. Después, evalúa tus acciones. ¿Haces cosas que haría la persona que te gustaría ser? Tómate en serio este experimento. Imagina tu mejor yo, tu yo más virtuoso. ¿Qué tendrías que hacer para ser esa persona? Una vez que hayas trazado algunas acciones, no lo dejes para más tarde. Actúa ya. Marco Aurelio escribió que si quieres cambiar algo de ti mismo, el mejor día para actuar es siempre hoy. Piensa en ti mismo como si fueras un arquero apuntando a un blanco. Solo darás en el blanco al que apuntes, y desde luego, solo darás en algo si sueltas la flecha. En última instancia, la procrastinación es una forma de resistencia que le impide alcanzar su objetivo. Entonces, ¿cómo puedes reducir esa resistencia? Un enfoque aprobado por los estoicos es disfrutar del proceso. Fijarse objetivos. Apunta a ese objetivo, convertirte en tu mejor yo. Pero una vez hecho esto, no te obsesiones con lo que intentas conseguir. Disfruta del camino. A Epícteto le encantaba recordar a sus alumnos que no existe el estoico perfecto. Vivir una vida perfectamente virtuosa, actuando siempre con valentía, sabiduría, moderación y justicia, es simplemente imposible. Pero el ideal del estoico perfecto sigue siendo importante. Es lo que todos los estoicos deben esforzarse por ser. Pero la vida no consiste en grandes epifanías. No te levantarás un día y serás perfecto. Como ningún estoico será nunca el estoico perfecto. Todo lo que puedes hacer es trabajar hacia la perfección. Así que saborea el proceso. Disfruta del trabajo. Si lo haces, estarás en camino de acercarte a la perfección como nadie. Los estoicos gestionan las expectativas cuando se enfrentan a problemas y contratiempos. Hacer planes, fijarse objetivos, tener ambiciones. Todo es importante. Pero los planes tienen un límite. Al fin y al cabo, ningún plan puede tener en cuenta todos los obstáculos que puedan surgir en el camino hacia su realización. Por eso, para navegar por la vida de la forma más eficaz, tenemos que encontrar formas de afrontar los obstáculos. Los estoicos lo saben. En lugar de planificar obsesivamente intentando tener en cuenta todas las complicaciones posibles, los estoicos fomentan la creatividad, la independencia y la inventiva. Esto les hace flexibles y resistentes ante las circunstancias cambiantes. En resumen, preparados para superar cualquier reto que la vida les ponga en el camino. Aunque superar quizá no sea la palabra adecuada. Los estoicos entrenan para sacar provecho de los obstáculos, para utilizarlos como oportunidades. Una forma de conseguirlo es tener lo que los autores llaman una cláusula inversa, es decir, una opción de copia de seguridad. Así, por ejemplo, ¿qué haces si tu ordenador borra tu trabajo? Ningún problema. Es una oportunidad para empezar de cero con una versión nueva y mejorada. ¿Te quedas atrapado en un atasco? No hay problema. Es una oportunidad para terminar tu audiolibro. Tener una cláusula de marcha atrás para cada situación significa que tu progreso nunca se detendrá. Cada obstáculo se convertirá en una oportunidad para progresar en otro ámbito. Se trata de una habilidad tan importante que Ryan Holiday escribió un libro entero sobre ella. El obstáculo es el camino. Así que mantén frescas en tu mente las palabras de Marco Aurelio. El impedimento a la acción adelanta a la acción. Lo que se interpone se convierte en el camino. Aspira a la virtud en todo lo que tengas. Todos los estoicos aspiran a la virtud. Según los estoicos, la virtud es el propósito más elevado con el que uno puede comprometerse. La virtud en sí es un concepto compuesto formado por el valor, la sabiduría, la moderación y la justicia. Aspirar a la virtud es beneficioso porque te ayudará a superar todas las confusiones de la vida. Un ejemplo. Supongamos que tu único objetivo en la vida es ganar dinero. El problema con este objetivo es que, en primer lugar, nunca tendrás suficiente y, en segundo lugar, podrías comprometer tu carácter cometiendo actos atroces en pos del enriquecimiento propio. La virtud es diferente. Si realmente la persigues, esforzándote de verdad por actuar con valentía, sabiduría, moderación y justicia, no sacrificarás tu moral en el altar de la codicia. Puede que ganes mucho dinero en tu vida, ¿por qué no? Pero ese dinero no será lo más importante de tu vida y, desde luego, no será mal ganado. Sin embargo, para perseguir la virtud hay que comprometerse por completo. Nadie va a obligarte a hacerlo. Como escribió Seneca en sus cartas morales, toda acción noble es voluntaria. Fíjese en Marco Aurelio. Como emperador, sus responsabilidades políticas, personales, legales y militares eran enormes y, en ocasiones, debió sentirse abrumado. Nadie le ordenaba actuar virtuosamente, pero él lo hizo. Se comprometió plenamente, aspirando siempre a buen carácter, buenas intenciones y buenas acciones. Para Marco y para muchos otros pensadores estoicos, esto implicaba ayudar a los demás. Como decía Marco Aurelio en sus meditaciones, trabajar con los demás es para lo que te ha hecho la naturaleza. Cada uno de nosotros tiene un interés en hacer del mundo un lugar mejor y la mejor manera de hacerlo es ayudándonos unos a otros. Los estoicos se centran en los resultados, por lo que son pragmáticos en sus acciones. La filosofía a veces tiene la mala reputación de ser una ocupación de torre de marfil, pero el pensamiento estoico es diferente. Se trata de obtener resultados y no desviarse del camino. Por eso, la cualidad especial de los estoicos es hacer las cosas sin importar las circunstancias. Muchos artistas se encuentran estancados en su trabajo, y muchos de ellos persiguen la inspiración trasladándose a nuevos lugares o buscando nuevas experiencias. Y aún así, a menudo, se encuentran bloqueados. Porque, en última instancia, si busca las condiciones de trabajo perfectas, se está engañando a sí mismo. En realidad, da igual donde estés, solo tienes que ponerte manos a la obra y seguir adelante. El mismo principio se aplica a la práctica del estoicismo. Es para situaciones del mundo real. No hace falta entrar en un monasterio para vivir estoicamente. Puedes hacerlo aquí, ahora, donde quiera que estés. Otra verdad que reconoce el estoicismo es que, aunque las cosas que hacemos pueden ser imperfectas, esto no significa que no debamos intentarlo en absoluto. Este tipo de pensamiento de todo o nada puede impedir que progreses. Así que no dejes que la perfección sea enemiga de lo bueno. Es mejor intentarlo y quedarse corto que no intentarlo en absoluto. En su libro Reglas para radicales, el organizador comunitario Saúl Alinsky sostenía que no debemos dejar que nuestro idealismo nos limite a la hora de fijar nuestros objetivos. Según Alinsky, una organizadora tiene que aceptar que el mundo es como es antes de intentar cambiarlo. Aceptar las cosas como son en realidad no debilita el deseo de cambio. De hecho, hace que el esfuerzo por conseguirlo sea más eficaz. Los estoicos confían en sí mismos y se mantienen firmes a pesar de las circunstancias cambiantes. Los estoicos creen que, independientemente de lo que nos ocurra, siempre tenemos el control de lo que somos. Incluso inventaron una metáfora para ello. Cada uno de nosotros posee una ciudadela interior que permanece inexpugnable, completamente bajo nuestro control, independientemente de lo que podamos soportar físicamente. Los estoicos decían que esta ciudadela alberga el alma, pero creas o no en las almas, la metáfora es útil. Recuerda, esta ciudadela es impermeable a las amenazas externas, pero puede verse amenazada desde dentro. En otras palabras, aunque tu ciudadela no pueda ser dañada por la lluvia y los rayos, sí puede serlo por cómo reaccionas ante el mal tiempo. Aunque un accidente grave no puede dañarla, sí puede verse perjudicada por cómo reaccionas ante ese accidente. Tomemos el ejemplo de Catón el joven. Le gustaba estar preparado para cualquier eventualidad que pudiera ocurrirle. Por ejemplo, aunque podía permitirse ropa lujosa, optaba por no llevar nunca sombrero. Hiciera el tiempo que hiciera, para estar siempre preparado para resistir las inclemencias del tiempo. Andaba descalzo, de modo que, si alguna vez le quitaban el calzado, no se inmutaría. Al fin y al cabo, para un estoico, la desgracia no es más que otra oportunidad para hacerse más fuerte. En Sobre la providencia, Seneca incluso afirma que alguien que nunca ha conocido la dificultad es desafortunado. Eso demuestra que nunca ha sido puesto a prueba, por lo que no hay forma de que conozca su verdadero potencial. Hay una segunda consecuencia de la ciudadela interior. Los estoicos saben que sólo ellos tienen poder sobre sus propias mentes, lo que les hace muy resistentes. El piloto estadounidense y vicealmirante de la marina James Stockdale fue una prueba viviente de ello. Cuando su avión fue derribado sobre Vietnam, sabía que le seguirían dificultades increíbles, pero mientras su avión caía, pensó en las enseñanzas de Epicteto y supo que podría resistir. Stockdale pasó los siguientes siete años y medio como prisionero de guerra, durante los cuales fue brutalmente torturado por sus captores, pero nunca buscó consuelo en expectativas poco realistas de una liberación repentina, y nunca permitió que la experiencia cambiara quién era. Stockdale sabía que mantenerse fiel a sí mismo era su mejor esperanza de resistencia. De hecho, estaba tan comprometido con esta filosofía que una vez se autolesionó deliberadamente para que sus captores no lo obligaran a aparecer en un vídeo de propaganda. Como estoico y alumno de Epicteto, quien, recuérdese, estuvo esclavizado hasta los 30 años, Stockdale sabía que, aunque no había nada que pudiera cambiar de su situación, siempre podía controlar su reacción ante ella. La fortaleza en circunstancias difíciles es una habilidad admirable, pero como examinaremos ahora, no siempre tienes que hacerlo solo. Los estoicos comprenden la interconexión de todas las cosas y se comprometen con la acción correcta. En la antigüedad, la violencia y la crueldad eran omnipresentes. En los anfiteatros del Imperio Romano se mataba a animales y personas para entretener a la gente y se esclavizaba a los pueblos conquistados. No era un ambiente que fomentara sentimientos positivos de camaradería. Lo fascinante es que el estoicismo, que alcanzó la madurez filosófica en aquella época, consideraba que el funcionamiento de todas las personas y criaturas estaba conectado. Los estoicos llamaban a esta interconexión simpateia. Les ayudaba a ver todo como parte de un todo mayor. En sus meditaciones, Marco Aurelio describió como todo en el universo estaba interconectado. Incluso explicó mediante una analogía cómo las personas deben imaginarse como abejas que viven en la misma colmena. Lo que es malo para la colmena, será en última instancia malo para las abejas. Para decirlo al revés, todo lo que no sea perjudicial para la comunidad, no puede, en última instancia, perjudicar al individuo. Puesto que una persona sabia comprende que el bien de muchos es siempre la máxima prioridad, esto significa que todos los impulsos y acciones deben dirigirse hacia ese objetivo. Hacer lo correcto por la comunidad está muy bien en teoría, pero actuar correctamente requiere a veces una motivación personal. Al fin y al cabo, puede ser tentador actuar de forma egoísta, pero no suele acabar haciéndote ningún bien a largo plazo. Por ejemplo, a veces nos convencemos de que una venganza nos hará mucho bien, pero perder el control de esa manera nos pone enfermos. Un ejemplo bastante perturbador es el vómito que se encuentra a menudo en las escenas del crimen, precisamente por esta razón. Y lo que es cierto para el crimen también lo es para la mentira y el engaño. Simplemente nos sentimos peor por actuar de una forma que sabemos que no es ética. He aquí un ejercicio práctico que te facilitará actuar correctamente. Antes de hacer nada, pregúntate una vez más, ¿es esto lo que haría la persona que me gustaría ser? Piensa en las normas que te has fijado y utilízalas para guiarte en el momento presente. Para los estoicos, el destino no es una fuente de miedo, sino que les motiva. Es una tendencia común pensar que la esperanza es buena y el miedo malo, pero los estoicos son escépticos respecto a ambos. Al fin y al cabo, tanto la esperanza como el miedo implican atribuir valor a acontecimientos futuros que, por definición, están fuera de nuestro control. Así que en lugar de centrarse en deseos y preocupaciones, los estoicos prefieren el amor fati, el amor al destino. En otras palabras, van un paso más allá de levantar las manos y decir, lo que tenga que ser, será. Aceptan el destino, aunque los acontecimientos no jueguen a su favor. En lugar de desear inútilmente poder cambiar las circunstancias para adaptarlas a sus deseos, los estoicos adaptan sus deseos a la situación. Este es el arte estoico de la quiescencia. Es una estrategia inteligente. Los estoicos aprenden a aceptar los acontecimientos y a asumir la responsabilidad de sus propias vidas. Sin embargo, es importante señalar que la aceptación no es sinónimo de pasividad. Fijémonos en el expresidente estadounidense Franklin D. Roosevelt. Toda su vida había anhelado y trabajado para llegar a la presidencia, pero de repente, a los 39 años, le diagnosticaron polio. Roosevelt sabía que no podía hacer nada contra la enfermedad, pero reconocía que su reacción ante ella era enteramente su elección. Decidió aceptar la situación con calma, negándose a verse a sí mismo como una víctima. El resto es historia. Roosevelt fue elegido presidente cuatro veces. Otro buen ejemplo es el líder de los derechos civiles, Malcolm X. Fue encarcelado a una edad temprana, pero en lugar de humear inútilmente en su celda, optó por utilizar su tiempo sabiamente. En el momento de su liberación, era autodidacta, religioso y estaba muy motivado. Rasgos de carácter que le sirvieron en la lucha por los derechos civiles. Piensa en toda la energía que podrías ahorrar si no desearas lo imposible. El éxito es totalmente alcanzable si inviertes esa energía y trabajas con la situación real tal y como se presenta ante ti. Los estoicos no temen a la muerte. Aceptan y abrazan su poder. El otrora poderoso imperio romano cayó en Occidente al cabo de 500 años. La mayor longevidad humana registrada es de tan solo 122 años. Todo y todos tenemos que acabar. Por eso, el estoicismo nos enseña a aceptar la muerte y a utilizarla como motivación para vivir bien la vida. Marco Aurelio escribió que deberíamos vivir cada día como si fuera el último. No quería decir que debíamos caer en un frenesí de indulgencia hedonista. Quería decir que viviéramos con valentía, sin apatía, como si cada acto fuera el último. Vive como si tuvieras que recordar los actos del día desde tu lecho de muerte. Vive de tal manera que mires atrás y te sientas satisfecho. Por supuesto, pensar en la muerte asusta. No podemos saber lo que nos espera. Pero los estoicos reconocen una característica importante de la muerte. Si realmente es el final de todo, no hay nada que temer. La muerte trae consigo el fin de las preocupaciones, del dolor y, por supuesto, de la propia muerte. De hecho, Séneca llegó a amonestar a sus amigos y familiares cuando suplicaron a sus verdugos que le perdonaran la vida. Les regañó por olvidar su formación filosófica. En su opinión, deberían haber estado dispuestos a aceptar la muerte. Igual que él. Filosofar, sostenía Cicerón, es aprender a morir. Es decir, podemos utilizar la filosofía para aprovechar al máximo nuestro tiempo. Aunque es interesante meditar sobre la sabiduría de los filósofos y las grandes preguntas de la vida, para los estoicos, la filosofía tiene una finalidad práctica. Es una herramienta que debes utilizar cada día para moldear cuidadosamente tu propia vida. Una vida de la que estarás orgulloso cuando llegue a su fin. El estoicismo es, ante todo, una filosofía práctica. En lugar de ser solo un marco abstracto para la rumiación cerebral, proporciona un conjunto de principios rectores que te pueden ayudar a tomar mejores decisiones en la vida. Si aplicas el estoicismo con éxito, no solo creerás en tus propias capacidades, sino que, gracias a la determinación y la automotivación, serás capaz de mejorarte a ti mismo y a la sociedad en su conjunto. No hay nada malo en apreciar una buena ropa o una buena comida, pero cuanto más dejamos que nuestra felicidad dependa de recompensas externas, menos libres nos volvemos. Así que la próxima vez que busques me gusta en las redes sociales o intentes mejorar tu estado de ánimo con una compra extravagante, pregúntate qué acción significativa podrías hacer en su lugar. Los efectos durarán mucho más. Si te interesa la filosofía estoica y quieres conocer más, te invito a escuchar los mejores libros de estoicismo en audible, de forma completamente gratuita, durante 30 días. Puedes cancelar tu suscripción al terminar de escuchar los libros que te interesan y no se te cobrará nada. Libros como La disciplina marcará tu destino, de Ryan Holiday, Meditaciones, de Marco Aurelio, y La brevedad de la vida, de Seneca, son libros que pueden resultarte muy útiles en tu camino en el estoicismo. Tienes el enlace en la descripción. Podrás disfrutar de estos y muchos otros audiolibros gratuitamente y estarás apoyando al canal. Gracias por vernos.